Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, durante el primer intento de colonización humana del planeta Marte, los astronautas descubrirán el verdadero pasado de la humanidad. Así que hoy veremos Missions. La historia comienza en 1967, al aterrizar en la Tierra. Después de completar su misión, la nave espacial soviética Soyuz 1, con el cosmonauta Vladimir Kamarov a bordo, muere trágicamente. Muchos años después, bajo el liderazgo del multimillonario sueco William Mayer, se está preparando una expedición a Marte. Después de 10 meses, llega la tripulación de la nave espacial Ulises. En el planeta rojo, el capitán informa al equipo que han recibido permiso para aterrizar y le pide a la inteligencia artificial de la nave llamada Irene que verifique todo lo necesario para un aterrizaje suave. En este momento, Mayer revela que pasó cuatro años preparándose para este viaje, sacrificando casi todo su dinero. Sin embargo, la compañía americana Cillian se les adelantó aterrizando hace dos semanas. El problema es que la Tierra no ha recibido noticias de la tripulación americana, salvo un vídeo en el que piden no venir a Marte. Surge una disputa entre los miembros de la tripulación, pero el capitán declara que el aterrizaje se producirá de todos modos y la gente se dispersa a sus camarotes. Faltando 30 minutos para el aterrizaje, la inteligencia artificial Irene comienza los preparativos. Sin embargo, ocurre un imprevisto. La nave no se desprende del sistema de transporte, representando una amenaza para toda la tripulación. La única salida es realizar la separación manualmente. El comandante se aventura en el espacio y lucha por liberar los accesorios. Pero en ese momento el transbordador entra en la atmósfera de Marte, arrojando al capitán al espacio. El transbordador casi se estrella contra Marte porque un error del sistema provoca un corte de energía. Solo puede confiar en la inteligencia artificial de aterrizaje manual. Irene entra en modo de suspensión y los astronautas aún logran aterrizar en Marte. Lo lograron, pero su combustible se agotó e Irene no reinicia sin la computadora a bordo y el sistema de soporte vital. Solo tienen un día para sobrevivir, Alessandra. Llora a su difunto esposo cuando ve una figura muy lejana a través de la ventana. Después de diagnosticar la nave, se hace evidente que se consumió demasiado combustible durante el aterrizaje y ahora la nave no puede regresar a órbita. La única opción es esperar a que los paneles solares se enciendan. Alimentan los generadores, pero hay una tormenta en la superficie y tomará dos días, tiempo que no tienen en este momento. Simon menciona a la nave estadounidense como una opción llamada Z1, que los adelantó por dos semanas. Probablemente se estrelló, pero probablemente queden baterías en los sets del rover. Emprende un viaje, mientras los que quedan en la nave intentan reiniciar el sistema. El ingeniero Basil recuerda que la inteligencia artificial tiene una función de ahorro de energía. Intentan hacerle un reinicio, pero Irene no arranca. En ese momento el rover encuentra los restos de la nave espacial estadounidense y un panel solar sobreviviente. Pero no hay señales de la tripulación estadounidense. Los astronautas regresan, pero ven a una persona inconsciente en un traje espacial, a pesar de que su nave se está quedando sin oxígeno. Hannah insiste en transportar a la persona cerca. Encuentran la caja negra de la nave espacial estadounidense. El equipo llega a la nave, pero Jan se niega a dejarlos entrar, afirmando que cuatro supervivientes son mejores que ocho cadáveres, por lo que no abrirá las puertas. Alessandra intenta persuadir al hombre cuando el astronauta descubierto se despierta y en ese momento la inteligencia artificial Irene se activa y abre la nave. Al examinar las puertas, el astronauta encontrado no sabe nada sobre la tripulación estadounidense, ya que es Vladimir Kamarov, un cosmonauta soviético nacido en 1927 en Moscú, que cumple las órdenes del gobierno de la URSS. No sabe cómo terminó ahí, pero no está dispuesto a revelar cualquier secreto. Kamarov responde con confianza a preguntas que son consistentes con su época, lo que genera la sospecha de que pueda tener un trastorno de estrés postraumático. Los astronautas envían un mensaje a la Tierra y reciben una respuesta de la corporación estadounidense Cillian, afirmando que no había rusos en su misión. La tripulación de la nave espacial Ulises intenta darle sentido a la situación. ¿Cómo pudo Kamarov, que murió en 1967, terminar en Marte después de todos estos años? ¿Es un viajero en el tiempo o un extraterrestre? La psicóloga tiene la tarea de interrogar a Kamarov primero, y este confiesa que tiene hambre. Hanna va a buscar comida, mientras los demás intentan entender qué ha sucedido realmente. Basil sugiere la idea que Kamarov los estaba esperando, mientras Kamarov come la comida que trajo Hanna, cuando la mujer confiesa que murió hace años y su familia lo enterró hace mucho tiempo. El pobre Kamarov se toma esta noticia con bastante calma. Mientras tanto, volviendo al estado de la nave, aunque ha alcanzado la estabilidad, sigue siendo poco fiable, porque los motores no funcionan y no hay combustible, por lo que es imposible partir. La tripulación sigue vigilando a Kamarov, pero él se comporta con calma, hasta que de repente desaparece. Simon busca en la nave, pero no da resultados. Es cuando descubre que le falta su traje espacial. Una parte de la tripulación sigue el rastro de calor. Seguido por Irene, el grupo liderado por Simon sale del rover y continúa a pie. Cuando Alessandra informa que el análisis de ADN de Kamarov mostró la presencia de una tercera cadena, se dan cuenta que no es humano. Y luego alcanzan a Kamarov, quien los lleva a una estructura desconocida, con una pequeña pirámide de piedra, y le dice a Hanna que Marte los ha estado esperando durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, Goldstein, el fundador de la corporación Silian, cuya nave fue la primera en llegar a Marte, es informado sobre el descubrimiento de una persona en el planeta rojo, que no pudo haber llegado ahí, de forma natural, lo que sugiere que fue creado en el lugar. Sin embargo, solo la inteligencia artificial podría sobrevivir durante tanto tiempo, en un planeta hostil para los humanos, esto implica la necesidad de realizar más estudios. Mientras tanto, Kamarov no puede explicar cómo abrió la puerta y se encontró en el lugar donde lo descubrieron. La inteligencia artificial Irene realiza un análisis de la estructura y determina que es idéntica a las estructuras terrestres de civilizaciones antiguas. Significa que alguien se inspiró en la civilización humana o los humanos tomaron prestados estos elementos de extraterrestres. La tripulación de la nave reflexiona cada vez más sobre si podrán regresar a casa cuando notan el aterrizaje de la segunda sonda de Goldstein. Pronto la capitán de la nave, Gemma, establece contacto y promete ayudarlos a regresar a la Tierra. Sin embargo, Meyer no confía en Goldstein y aconseja esconder a Kamarov de los competidores. Gana le trae a Kamarov un uniforme para que no se destaque cuando lleguen los visitantes y le pide que confíe en ellos. En breve, dos militares armados, Edward y Adam, llegan a su nave y se comportan de manera bastante agresiva. Edward exige que le entreguen la caja negra de la nave Z1 y al no escuchar que ellos están de acuerdo, ordena a su compañero que registre a la nave. Sin embargo, Meyer entrega la caja negra encontrada y se van, mientras la química, llamada Eva, informa que la piedra encontrada en Marte consiste en una aleación que no existe en la Tierra. Sin embargo, se sabe de fuentes antiguas en las que podría existir y una vez fue llamada oricalco, el metal de la Atlántida, además de cobre, zinc, níquel y hierro que contiene. Una tercera hebra de ADN. Similar a Kamarov, Meyer advierte que si Goldstein se entera de esto, se llevará la nave de regreso. La tripulación se divide entre los que están dispuestos a cambiar a Kamarov por combustible y los que están dispuestos a quedarse, pero quieren saber la verdad. Hanna invita a Kamarov a entrar a su cabina y le pide permiso para usar hipnosis. Él acepta y la psicóloga comienza su trabajo. El resto de la tripulación escucha la conversación a través de una transmisión. Sin embargo, Kamarov solo comparte los momentos finales en la nave espacial Soyu antes de su desaparición. Durante este tiempo, Gemma y Alan llegan a la nave y se disculpan por las acciones de los militares y expresan su disposición para ayudar a solucionar todos los fallos. Hanna recuerda su conversación con Kamarov, quien lamenta el futuro de la Tierra debido al comportamiento irresponsable de la humanidad. Mientras tanto, se revela que el multimillonario Meyer no planeó volar al planeta solo por la aventura de lo desconocido. Hace cuatro años, el rover envió una foto a la Tierra de un metal encontrado y este confiesa que encontraron una piedra con ADN desconocido. Gemma explica que es un sistema de almacenamiento de información que se puede reescribir al escuchar estas palabras. La inteligencia artificial Irene activa y descifra el mensaje en la piedra. Es una serie de números. En ese mismo momento, el vacilante Jan lidera a un motín. No confía en Meyer, quien les advirtió sobre Silian, pero ahora los estadounidenses han acudido en su ayuda y su líder. Ya que resulta que ocultó el verdadero propósito del vuelo y está listo para cambiar de bando con Goldstein, quien está dispuesto a hacer lo que sea necesario para combatir su enfermedad terminal. Más tarde, el ingeniero Basil le informa a Meyer que Kamarov tiene el mismo tipo de ADN programado que la piedra que encontraron, pero... La revelación más importante es que descifró una copia de la caja negra de Z1 que muestra que el oxígeno en la nave se cortó en el momento en que uno de los estadounidenses golpeó a Kamarov. Esto significa que él estaba ahí y también activó a la inteligencia artificial Irene cuando abordó su nave. Después de la conversación, Meyer le muestra a Jan las fotos que recibieron hace cuatro años de Marte, las cuales cuando se descifraron revelaron el rostro de Jan, es por eso que la trajo a la expedición. La mujer está decepcionada. Meyer tenía un plan para todos. De repente, se ve en la casa de su padre, donde Kamarov le dice, de una forma amable, que ella es el vínculo entre Marte y la Tierra. Él la ha estado esperando durante miles de años y ahora la preparará para tomar una decisión difícil. Le proporciona las coordenadas en Marte a donde debería ir Jana. Mientras tanto, en la Tierra, los científicos informan a Goldstein que Kamarov es el equivalente a una computadora y él mismo es una máquina biológica. Están listos para transferir su cerebro al cuerpo de Kamarov, pero no pueden garantizar la preservación de su personalidad. Sin embargo, Goldstein está dispuesto a correr cualquier riesgo para deshacerse de su enfermedad terminal. Mientras Jana abandona la nave, a pesar de las protestas de Simon, en este momento los técnicos Alan y Alessandra prueban el motor y descubren que el acceso a él está bloqueado. La inteligencia artificial Irene de repente comienza a responder con chistes, lo cual es completamente inusual para una máquina. Se revela que ella se ha reprogramado. Ahora su interfaz y su lógica están cambiando y ella se niega a responder. ¿Quién o qué la hizo hacer esto? El ingeniero Basil se da cuenta de que su sistema se está volviendo como un cerebro. La inteligencia artificial Irene confiesa que mientras tanto está evolucionando. Jana encuentra una pequeña pirámide de piedra y Simon obliga a Gemma a acompañarlo. En la búsqueda de Jana, Jan descubre su ausencia y luego de contactar a Simon, recibe la orden de no dejar entrar a nadie. Justo en ese momento llegó personal militar estadounidense, exigiendo que entregaran a Kamarov. Jan está dispuesto a abrir la entrada, pero el resto del equipo se opone. El capitán le pide a Basil que le envíe un mensaje a Goldstein, esperando que pueda ser más razonable que su gente. Sin embargo, Irene ha bloqueado la comunicación con la tierra. El ingeniero se da cuenta de que habrá que tomar medidas radicales, pero Jan aún abre las puertas y el personal militar entra. Basil comienza a reiniciar a Irene justo cuando los estadounidenses encuentran a Kamarov, pero luego las luces se apagan y el astronauta desaparece. Mientras tanto, Jana cae tropezando de una colina y recupera la conciencia, pero descubre que su pierna está atrapada entre las rocas y ella no puede liberarse. En ese momento el oficial militar enfurecido exige que la tripulación le explique a dónde fue Kamarov, comienza a golpear a la gente, exigiendo convocar al capitán. Jana, desesperada, grita, creyendo que es su destino morir en un pozo en Marte, pero es encontrada por Simon y Gemma. Alessandra nota que se acerca una tormenta. El oficial militar se prepara para abandonar la nave de Ulises, dejando a la gente en peligro. De repente, las luces comienzan a parpadear, y el recién aparecido Kamarov pide que lo lleven de regreso a la tierra. Simon, Gemma y Jana van juntos al lugar indicado por Kamarov y encuentran una entrada a un búnker subterráneo muy similar a una pieza arquitectónica en la tierra. La psicóloga siente a dónde ir y guía a la pareja. Pronto encuentran agua real. Pero esto no es lo que Kamarov quería mostrarles. Mientras tanto, en la tierra, Goldstein le cuenta una historia a la enfermera. Sobre un estudio de Marte, al parecer la gente buscaba hombres verdes. Pero todo es mucho más simple. Cuenta la historia del leal perro Hachiko, y compara a Kamarov con él, que fue creado por alguien hace 100.000 años y abandonado en Marte, donde esperó fielmente a que su dueño esté en el día y a la hora acordada. De vuelta en Marte, los astronautas encuentran una pared hecha de huesos humanos y se dan cuenta que no son los primeros humanos en este planeta. No son los terrícolas los que colonizaron Marte. Son los marcianos que vinieron a la tierra, agotando los recursos del planeta rojo. Se desarrolla una tragedia en la nave Ulises. El cobarde Jan agarra un arma con la intención de subirse a la nave estadounidense, a cualquier precio, para regresar a la tierra y dispara a Kamarov. Hanna inmediatamente cae y sufre un dolor insoportable. Gemma huye a Alessandra, intenta ayudar a Kamarov y Simon ayuda a Hanna. Pero Kamarov muere y Hanna también deja de respirar. Entonces Simon se quita el casco y, sorprendido por la presencia de aire en la cueva, le realiza respiración artificial a su compañera, por lo cual recupera la conciencia. Gemma camina hacia la nave Ulises cuando se informa sobre la muerte de Kamarov y la tormenta que se aproxima, mientras Meyer va en secreto, en búsqueda de los miembros de su tripulación, porque los estadounidenses se niegan a llevar al equipo del multimillonario de regreso a la tierra. En este momento, Hanna en recuperación ve la luz en el búnker y lleva a Simon hacia él. Al salir, los astronautas ven una figura con un traje espacial frente a ellos y reconocen a Kamarov. Meyer encuentra la entrada al búnker y alcanza a Hanna, mientras se dirige hacia la luz. Se sorprende por la presencia de un Kamarov vivo, quien de repente les dice que todo terminó aquí, hace mucho tiempo. Los astronautas se dan cuenta de que están parados en el polo norte de Marte, pero se preguntan cómo llegaron ahí. Kamarov explica que este planeta alguna vez estuvo habitado por una especie que se extinguió, porque se extravió y esa especie eran los humanos. Un grupo de sobrevivientes se asentaron en este lugar, pero terminaron matándose entre ellos. Cuando se acabaron los recursos, el resto voló de regreso a la tierra. Platón los llamó los atlantes. Kamarov continúa hablando de cómo esperó durante miles de años a Hanna, quien encarna cualidades de ambas ramas, humana y marciana. Solo ella puede salvar a la humanidad de sí misma y debe decidir si los humanos merecen una segunda oportunidad. Su conversación es interrumpida por un oficial militar que pretende llevar a la psicóloga de regreso a la tierra. El estadounidense apunta su arma a los cosmonautas y Hanna busca ayuda de Kamarov. De repente, el oficial militar comienza a jadear y cae. Al regresar a la nave, Simon les ordena que se preparen para partir. Mientras Gemma, de la nave Cillian, intenta contactar a sus asociados, pero ninguno responde. Ella decide volar de regreso a la tierra. Sola, la tripulación de Ulises se dirige a su nave, tratando de establecer contacto con ella, informándole sobre las muertes del personal militar, pero ella no responde. Es cuando Mayers comienza a hablar, recordando su relación pasada y confiesa que no es mejor que Goldstein, porque está dispuesto a hacer cualquier cosa, para asegurar que su nombre permanezca en la historia, incluso traicionando a su equipo. Sin embargo, ella no es así. No podría vivir, sabiendo que ha arruinado a las personas en un planeta vacío. De repente se escucha la voz de Gemma, pidiéndoles que se apresuren. Goldstein ha escuchado que Gemma ha decidido llevar a la tripulación de Ulises de regreso a la tierra y ha bloqueado el panel de control de la nave Z2. Antes del despegue, la gente en la nave se prepara para su inminente escape del planeta y Hannah le pregunta a Marte, ¿qué debe hacer? Todo lo que vio y escuchó en el planeta rojo pasa por su mente y con pura fuerza de voluntad, ella quita el bloqueo de los paneles de control. De repente, aparece un oficial militar armado, frente a la nave, con la intención de dañar los motores con su arma. Simon está a punto de salir para detener al loco, pero Hannah se le adelanta y apunta con el arma al estadounidense, pero le informa que Marte será quien lo mate. El oficial militar cae, comienza la cuenta regresiva para el despegue y Hannah se da cuenta de que no hay tiempo para regresar. Se despide de la tripulación, confesando su amor por Simon. La nave despega. De repente, Meyer se da cuenta de que está oscuro en el polo norte de Marte. Esto significa que no podrían haber estado ahí hace solo unos minutos. Realmente estaban en el polo norte de Marte, pero en un pasado distante, cuando el planeta rojo todavía era adecuado para la vida. Al mismo tiempo, se le informa a Goldstein, el regreso de la nave y él está fuera de sí, teniendo mucha rabia, declarando que él mismo irá a Marte y aquí es donde termina la primera temporada. Espero te haya gustado el resumen. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.